Sentimiento Bumbia Bravo, mi amor Te quiero Me fallaste por nada Yo quería broncearme la luz Con el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que fue para bien de los dos Que todo pasara Porque no soy de andar amando Así porque sí Te confieso que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Que pena, mi pena No alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus labios Tan solo encontré un paso Adelante Otro canto pondrá Como su acto merece Hasta tu último aliento La Fuerza Me fallaste por nada Yo quería broncearme la luz Con el sol que tú simulabas Pero todo me salió al revés Te confieso que fue para bien de los dos Que todo pasara Porque no soy de andar amando Así porque sí Te confieso que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Que pena, mi pena No alumbras ni quemas Sol negro Y yo que buscaba tus labios Tan solo encontré un paso Adelante Otro canto pondrá Como su acto merece Hasta el último aliento Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video.